¿Cómo es ese DJ? 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 A ver yo creo En la traducción Buena pa, buena pa ¡Ven a mí el montamor! Buena pa, buena pa 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 Buena pa Buena pa, buena pa Buena pa, buena pa Así que traemos la presentación de los perros pitbull El pitbull club de tibitapa Buena pa, buena pa ¡Ah!